¿Cuántos años cumplirá el tupinami? 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 Yo digo que empiecen, que comiencen, porque ser artista es una forma de vida y muy lejos de ser famoso y de querer solamente eso, ¿no? La fama. El arte es algo que te llena de vida, entonces hay que hacerlo, hay que generar, hay que hacer cosas, hay que caminar, hay que hacer canciones y siempre con las ganas y el entusiasmo. Si no, no cuenta. La verdad que hay que ser felices, buscar ser felices con la música y después la fama y el reconocimiento llega, pero si es que disfrutan de lo que haces. Disfruten mucho de lo que haces, ya sea siendo artistas o lo que sean que quieran ser, amen lo que hagan y eso es el mejor legado que le pueden dejar a sus pares. Exactamente, como decía Pedro y Pablo, ganas, amor y tiempo. Así es, así es. Ganas, amor y tiempo son las tres bases fundamentales para ser artista. Sí, 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 se genera el compromiso y la tarea con amor y ganas. Bueno, Franco, ¿a dónde vas a estar? Para que, bueno, la gente que te quiera seguir, tienes redes sociales, tienes Facebook, Instagram, Twitter. Sí, abuela, seguime, seguime en las redes, en Instagram. Yo te tengo, yo te tengo. En Instagram es Franco Ramírez, ok, ahí me pueden seguir, estamos en Facebook también. Es el oficial, es el oficial. Es el oficial, no, 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 lo manejo yo, así que contesto yo todas las preguntas, todos los comentarios. En Instagram es el oficial, en Facebook, estamos en YouTube también, síganos en YouTube y en Spotify también. Ah, ¿viste cómo sé? Escucha vos Spotify. Obvio, papá. Me encanta, me encanta. No, estoy modernizadísima yo. Súper, súper moderno, me encanta. Claro, no, 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 yo voy acompañado de la tecnología. Muy bien, me encanta, me encanta. Así que escuchen, no, síganos, a nosotros los artistas populares, nos sirve mucho que nos sigan, abuela, nos siguen mucho gente de todo el país y bueno, ahí cada vez somos más. Bueno, y ojalá algún día podamos compartir escenario, franquito. Ojalá, me encantaría. Que la vida nos haga compartir un escenario. Me encantaría, abuela, me encantaría. Ahí tocando con los títeres, mira. Tenemos que hacer gira. Ah, de una, de una. ¿Se aguanta una gira la abuela? Sí, yo sí, 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 no sé si mi físico va a aguantar. No, yo cálculo que sí, la vamos a tener en buenos hoteles. Bueno, vos te vas en colectivo y yo me voy en avión. Ahí está, ahí está. Bueno, ahí está, hacemos cambios, hacemos cambios. Solución. Bueno, Franco, gracias por venir, gracias por estar aquí, te felicito por los 20 años de Tupinami. Muchas gracias. Te felicito por esa carrera intachable que tienes, cero problemas, cero bolonqui. Bueno, más o menos, más o menos. No, bueno, pero bolonqui uno tiene el títer de la vida siempre, pero yo a lo que me refiero es que es una carrera limpita. Y bueno, muchas gracias. Alejado de los problemas, de todas esas cosas, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias, abuela. La gente, hay fans que te gritan que quieren que vuelva, ya no... Sí, voy a volver, voy a volver. No te digas, ya quieren que vuelva. Todos los meses vamos a estar aquí viniendo a cantar. Hacerte una escapadita a Tupinami. Sí, sí, sí. Sabes que Tupinami siempre te espera también, Fran. Gracias, gracias, gracias. Bueno, Franquito, gracias por estar aquí. Mandarle un saludo a tu papá, a Dani, que también lo amamos y lo esperamos que venga de aquí en acá, porque tu papá también anda triunfando. Sí, anda ahí, muy bien. En el Marginal, yo lo he visto. Ah, mirá, lo viste en el Marginal ahí. Sí, no, no, familia de triunfadores. Sí. Hijo de tigre, no vayan a pensar que es así nomás, ¿eh? Me encanta, me encanta que te inviten también. Gracias por estar aquí en Tícteres acompañándonos a nosotros. Muchas gracias, me encantó estar aquí, así que muchas gracias, saludo a toda la gente de Santiago del Estero y nos vemos prontito. Bueno. Gente, así pasaba este fenómeno, fuerte el aplauso para despedir a Franco Ramírez. Gracias. ¡Un aplauso! ¡Ah! ¿Dónde estás? Se asustaron, ¿eh? Bueno, aquí seguimos, seguimos en Fanatic Sports. ¡Bienvenidos al cuarto y último bloque de... ¡Fanatic Sports! El programa donde te vas a ser fanático de los sports. Escuchá la música y seguimos en movimiento. ¡Un, dos, un, 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 dos, movimiento de cogote. ¡Eso! Si estás en tu casa, estás duro, se te endurecieron los músculos, las articulaciones. ¿Qué esperás para ver Fanatic Sports? Muy bien, muy bien. Y te comento, como última de una de las últimas noticias, arrancó el concurso de chumpi en la Escuela Centenario. La idea es que las chicas se ponen ahí como un tensor en la cabeza para estirarse y poder pegarle perfecto a la chumpi así. Pero escúcheme, ¿qué deporte de chumpi? Eso se me hace de deporte frente con frente. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué le pasa? Ah, esa es la competencia de frentazos. Claro, se estira así y se mete el frentazo. Para poder competir en este hermoso deporte que se está haciendo internacional, tienes que pesar más de 150 kilos y tener un duro cogote. Bueno, hay que tener frente para hacer esa competencia. Ganó la de los Cogotudos. Bueno, aquí vemos, se largó la competencia de Bicigol. Bicigol. Bicigol, exactamente. Pero el otro equipo abandonó porque el partido se realizó en uno de los barrios peligrosos de Santiago y en la entrada le chorearon la bici. ¿Y por qué hablas así medio raro? Porque... Está bien, está bien. No, no, dejá esa foto porque ahí está. Vamos a analizar un poquito este deporte, los pros y los contras. El problema es que si te pincha la rueda, tenés que salir al lado del costado de la cancha para que te parche la bicicleta. A más de uno le salió la cadera. Es un deporte de locos. Sí, dice que a uno de los famosos le gusta este deporte. Me gusta, me gusta, me gusta. Hay un famoso que juega a la Bicigol. Piñón fijo. Dice que el árbitro te bicicletea. Dice que este partido hay que pedalearla. Bueno, este, seguimos. Dice que va sobre ruedas. Bueno, tenemos ahí una competencia para superhéroes, ¿no? Que es nueva. Es el tricitrón, el tricitlón. Que bueno, se coge en carretillas, ¿no? Pero para, no. Ah, mira, mira. Sí, bueno, esto surge en Perú. Acá en la calle Perú. En Perú y Bolivia. Habían unos salvaniles que estaban aburridísimos porque no le traían los materiales. Y se pusieron a hacer carreritas encima de, bueno, de estas carretillas, ¿no? Mirá, allá Luigi con Mario B. medio atrasado viene, ¿no? Sí, ¿quién es? Ah, guarda, el de verde puede ser Martín, ¿no? El otro, el que está de atrás. Mario Bro. ¿Quién es más fuerte que Superman? Hay uno que lo lleva a Superman ahí. ¿Quién es más fuerte que Superman? La mujer maravilla. Ah, es el hombre maravilla. Dios mío. Bueno, como verán, se están sumando cada vez más deportes a la lista. Empezó el resorte, la competencia resorte. La carrerita de bola de fraile. ¿Esto es verdad, chicos? ¿Es verdad? Me encanta que no use ningún pescadito ni ovejita, nada. No puedo divisar bien. ¿Qué es esto? Carrera de sumo, ¿eh? Ah, bien, bien. Dice que Roque estuvo participando en esta carrera. ¿Cómo? ¿Qué? Muy bien. ¿Qué es carrera de bola de fraile? ¿De qué es eso? No, lo que pasa es que, bueno, esto es para que no se golpen. Carrera de Roque. No, ¿qué hagas? Bueno, recuerden los beneficios del deporte. Gente que están escuchando del otro lado, los mamis, los papis, los abuelos, los tíos. No hay que dejar de hacer deporte. El deporte es salud, te mantiene activo y libera todas las tensiones. Exactamente. Gente, por eso, haga deporte. No coma pescado, no coma oveja, no esquí de oveja. No se metan con los balbares. Y recuerde también que reírse es un deporte. Que no esquí de oveja. Y recuerde, y recuerde, coman pollo, esquí de oveja. Te voy a matar, amor, te lo voy a matar. Bueno, gente, gracias por seguirnos, como siempre, en el canal de TIC3. El canal que le saca una sonrisa a tu vida. Yo, yo, quiero que se meta con la ovejita. Nos vemos. Hasta el próximo Fanatic Spice. ¡Suscríbete al canal!